Muy buenas compañeros, aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo y esta vez os traigo un challenge Un reto en el que me han retado en un grupo de whatsapp que tengo de gente de Youtube Que se llama el Tormenta Challenge, ¿vale? El nombre se lo hemos puesto nosotros, más concretamente Goku1972 Que aquí os dejaré su canal por aquí abajo Y nada, el challenge consta de cantar una canción a capela Y bueno, pues a ver qué pasa Antes de empezar quiero retar a Alain Bosch Y a Shinti no a Historia Así que chicos, os toca cantar una canción a capela Muy bien, gracias y hasta luego La canción que voy a cantar es el Fari Torito Bravo Vamos a darle caña porque esto provee Que se lleven aquel toro del agua Que se lleven aquel toro del río Que se lleven aquel que hay en la sombra Que se lleven aquel que hay escondido Que se lleven aquel que hay escondido Que se lleven la fuente, que nadie lo toque Que le dejen tranquilo y no lo provoque El Torito Guito, ya lo pido pa' ser en time Y además, que agura, que pinta de Don Juan Vamos a ver el Torito, hay Torito guapo Que se lleven botines y no va descalzo Ay, hay Torito, hay Torito guapo Que se lleven botines y no va descalzo Adiós al copi ¡Vámonos! Yo ya vía que no me hundeo, me fraudaba Se llevaba detrás todas las hembras Quieres montar todas a un tiempo A pesar de tener solo dos hierbas Que se lleven la fuente, que nadie lo toque Que se lleven tranquilo y no lo provoque El Torito, ya lo pido pa' ser en time Deja el sal Y además de bravura, tiene pinta de Don Juan ¡Vámonos! El Torito, el Torito guapo Tiene botines y no va descalzo Vaya Torito, Torito guapo Tiene botines y no va descalzo La hembra que no lo camelaba Se dejó a vea bajo una encina Y después se llevó a la parada No quiso escapar Ya estaba encima Aquel de la fuente Que nadie lo toque Que lo dejen tranquilo Y no lo provoque Es el Toro bonito El Torito, el Torito, el Torito guapo Tiene botines y no va descalzo El Torito, el Torito guapo Tiene botines y no va descalzo Tiene botines y no va descalzo Me acabo de dar cuenta Que esta canción es un poco Curiosa de escuchar Llevaba años sin escucharla Coño Pero bueno Lo dicho Chicas, chicos Nos vemos en el próximo video Este video ha sido un poco curioso de ver De observar Y nada, nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Wooow! Chau!